¡Adiós! 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 ¡Suscribirle! ¡Adiós! 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 Yo no puedo hacer ¡Algo esto ya tengo mal Si tengo el pelo social Porque vuelve a En tratar Siento la inseguridad Y hasta me cuesta un carajo No sé si pueda soportar Otro rechazo a más No podemos tocar No podemos marchar con mis amigos Vamos a bailar No puedo decir alguien Me pide la cara de una tira No voy a avanzar ¿Qué pasó? No me pido, no me pido 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 No me pido No me pido, 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 no me pido Si yo no soy así, ¿por qué voy a cambiar? De los que me motivan, no podríamos usar con mis amigos Si vamos a bailar, no pliegame, no estoy en la roma de una mina Me dijo a trazar y ¿qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!